Dile a aquellos que se queden a dormir en el pueblo y consíguete al Manny. Dile que quiero hablar con él mañana temprano, ¿estámos? Ya estás, carnal. ¿Dónde le puedes? Acá me tiene, patrón, nomás diga, ¿para qué ser bueno? No, pues eres bueno para muchas cosas, Manny. Te voy a estar ocupando harto. Así es que búscate a reemplazo ahí en el fut. Ah, está bien, patrón, pues como usted diga. ¿Dónde le? Patrón, ¿qué hubo? Viene un comando del ejército. Están por llegar al primer anillo de seguridad. Ah, ca... Todos preparados. Si el Chema Venegas está aquí, vamos a ir por él. Vivo muerto, vamos a atrapar a ese capo. Al único que se le ocurriría hacer una p... de estas es al Ponce. ¿Qué dices, Torito? Aprovechamos y nos los despachamos. Ya, guarda. Simón, pero mira, tenemos la ventaja de estar arriba de ellos, Chema. Ya con eso es suficiente, Pachi. Está bueno, pues. Averiguo cuántos son. Nos los quebramos. Ya estás, barrabas. Vénganse ustedes dos. Manny, ponte que se hay farado, güey. Vete con el toro. Ah, sí, patrón. Órale. Esto se va a poner capuchero, ¿eh? Ha estado bueno, patrón. ¿Qué ch... se está pasando, Chema? Pues pasa que le dijeron a la tira que aquí andamos y vienen entrando. Pues que vengan. Tú no vives aquí. Esta es mi casa y yo no le debo nada a nadie. Para todo esto se las van a tener que ver conmigo. No friegue, jefa. Esto no tiene nada que ver con usted. Todo este apete por mí. Si es que me hace el favor y se va con mi jefe con la Nelly por la parte de atrás de la casa. Órale. Ya hablaron del segundo anillo de seguridad, Chema. Son un ch... soldados. ¿Y nosotros cuántos somos? Cuento contigo, cabrón. Lo que sea, patrón. Ya con este güey somos doce. Así que tú dirás. Vámonos, Elvira. Deja que el Chema resuelva esta cosa con su gente. Vámonos. Yo no me voy a ningún lado. Porque si te van a matar aquí, prefiero irme de una vez contigo. No hagas pena, Elvira. Yo me muero si te pasa algo a ti. Somos trece, Chema. Cuenta conmigo. Eso, jefe. Se le agradece. Y bueno, ya que no se quiere ir, hágame un favor. Lleves a mi mamá y a la Nelly para adentro de la casa. Sí. Y de ahí no se me mueve. ¿Estamos? Vente, vamos. Órale. Toro, al techo. Al techo, órale. Un arma, órale. Charro, vámonos, patrón. Ya estoy listo, patrón. Está bueno, Manny. Toro, ¿qué hay, cabrón? Taca, Chema. Son un ch... Sí vienen con el bolsa y nos están rodeando, carnal.